que onda compa, aqui andamos aventandonos una ruta como la ve compa? que área es esta? es que no podemos decir la 21 la 21 los queria dejar en suspenso o que? orale no esta bien, aqui nos topamos con este rio chingon se ve ahi esta la calandria y la coloreteada son las que van a salir ahora que no le van a pegar a los berros? a poco tambien aqui hay berros? si no, ahi esta no hay que dejarlos que crezcan cuando venga aquel bonito esta este pedo nomas que de este lado se nos quemo de este lado valio gorro se quemo el pedo de este lado esta quemado de este lado esta quemado de este lado no paso de este lado yo chingon esta bueno no le puedes compa y seguimos a ver que rollo no 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 el rounding atar bonito esta el rancho son muy bonitos estos paisajes aqui es como entre desierto y bosqueci y montaña Los cajones esos son tan bonitos. Seguimos a ver que se mira más adelante. Que rollo compa, aquí seguimos. Como ven estas praderas. Para el venado. Se mira chingón, se miran estas praderas. Ahí nomás para que se den un quemón. Seguimos a ver. Seguimos a ver. Aquí miramos unos pinakus y vamos a ver qué es el show. El game fish, dale agua a los animales, a los venados, no tiene agua, qué bonito se mira, el valle ese. Darle agua al oso ahí, los venados, la sierra, qué bonita se mira la sierra esa, cuánto venado no habrá ahí. ¿Qué compa? ¿Cómo andas? Vamos a subir por aquí hacia el ritmo. Vamos a ir por atrás, vamos a ir por arriba. Vamos a ver de qué lado está aquí. De lado quiere ir el compa a ver qué onda. ¿Qué compa? ¿No hemos dicho que venimos o qué? ¿Qué andamos haciendo? No, vamos a poner una cámara. Hay que poner una cámara. De ver qué animal está. Vamos para agosto, para el venado, con el arco, se la va a aventar aquí mi compañero. Vamos a ver cómo le va. Vamos adelante, ponemos las cámaras. Vamos, está bueno. Dale pues. Vamos, está bien, vamos a verroz. ¡Yo! ¡Yo! Lo que es la naturaleza. Hace un momento estaba un poco más desierto. Y cambio de repente. Cambio bien bonito a más tipo bosque. Les van a disculpar el movimiento. Andamos aquí en la calandre. Se mueve medio feo. La carretera está medio... No está muy fea. Pero sí se mueve la cámara. Vamos a ir al refresco. A ver qué se ve ahí. A ver qué huellas hay ahí. Aquí vamos llegando a este refresco. Vamos a mirar a ver qué huellas hay aquí. ¿Qué compa? No se ve nada. No se ve nada. A la huella. Viendo a mi compa Eder. Examinando ahí. Todo el pedo para... Para cuando se venga a su cacería. Que no haya fallas. Sí. Está caliente. Está calentón el rollo aquí. En la mañana estaba muy fresco. Muy suave. Sí. Aquí está toda la huella. De nada. Y aquí se ve dónde bajó el agua. En el futuro no se ve nada. Esa es la huella esa. Esa es la huella. ¿Ustedes razón? Pues huella. Sí. Esa es la huella. Hay mucho huella. Sí. Aquí abajo. ¿Toma agua no? Aquí vamos a dejar una cámara, compa. ¿Qué le parece? Dejamos una cámara aquí para... ¿Cuál es la huella? Todo alrededor está lleno de... Sí. De huellas. De huellas. Es que está muy bonito aquí. Está muy verde. Y es que como se quemó para el otro lado. Muchos animales agarraron para acá pues. Sí. ¿Está bueno aquí va? Se mira muy bonito aquí. Esa es la huella esta. Esa es la huella esta. Esa es la huella esta. No se mira que... Acá sienten las vacas, ¿no? Acá. No, no. Hay huellas. ¿Es que no se mira? No. Hay huellas de vacas, pero viejas. Estas son de... Vacha, mira. Hay chicas y hay unas muy buenas. ¿Viste? ¿De qué será, compa? Mira. Mira. ¿Qué será esa pinche hueyota? Esta tiene tres dedos. ¿Era más lleno, güey? ¿Qué será, pues, eso? A lo mejor hay avestruces aquí también. ¿Y chanza? Chanza y chingamos una avestruz para vernos un cintito. Bueno, vamos a poner la cámara, pues, compadre. Y seguimos. Bueno, el compadre ya decidió dónde va a poner la cámara. Anduvo buscándole ahí. Ya está listo, dice. Vamos a ver dónde la pone. Ahí te gustó. Vamos. Al cabo, aquí no hay pedo. Aquí la gente respeta. Ahí encontramos dos, tres cámaras que tenían estos vatos y... Ahí hay que dejárselas porque, pues, cada quien anda haciéndole la lucha, ¿no? Sí, sí. Sí. Y luego, pues, ahí pasa la carretera. Luego, luego, aquí anda el game fish. Vigilando qué rollo. Y aquí se mira bien bueno. Aquí bajan los venaditos al agua. Aquí de seguro va a salir algo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está programando la camarita. La camarita. Estrenando, compadre. ¿O qué? Sí, pues, ahí haciéndome la roba, ¿no? Yo creo, hombre. Hay que tener fe. Ahí está, miren. Sí. Entonces este... Está bien, ¿no? Sí, ahí quedó bien. Entonces esta vista es la que va a tener la cámara, ahí está. esa vista va a tener casi todo el represito bueno pues ahí quedó la camarita entonces y vamos a ver que sale solo pues compa, seguimos que vallecito nos encontramos aquí la verdad que que hermosos lugares tenemos aquí somos afortunados aquí de andar en estos lugares explorando estas rutas aquí llegamos a unas pilas a revisar a ver que onda revisar huellas pero no hombre nos topamos que están secas y hace rato que no les cae agua bien secas ya teníamos rato que no veníamos para acá pensábamos que tenían agua son algunas pilas pero hace un rato si un tiempo si tenían agua pero ya se secaron ahí está la pila esa es la que abastece estas pilitas aquí lo que son los americanos pensando en los animalitos todo el animalitos que cae aquí le hacen su rampita para que no se ahogue para que salga por ahí se dan cuenta le hicieron como escaloncita para que salgan las ratas ratones la víbora y todos los animales que caen aquí en estas pilitas siempre y todas tienen hay que ser consciente también la cacería por deporte pues si está bien pero también hay como dice la raza pues que nomás matamos por matar pues no deporte compas muchos saben muchos entienden y muchos no entienden pero ni pedo ahí estamos el compadre anda bien emocionado no quiere fallar en enero vino con el arco pero pues no le fue mal al compadre y ahora ahora en agosto le tocó otra vez con arco tiene tres oportunidades en enero agosto y diciembre creo y ahora no quiere fallar anda haciendo todo para que sea segura la casa y aquí le vamos a echar la mano en lo que se pueda andar con él y la neta yo no le entiendo mucho al arco pero aquí vamos a andar aprendiendo con el compadre que compadre como se ve el asunto los paisajes muy bonitos ahí encontramos la huella de unos coyuntos unos venaditos pero no hemos visto nada todavía pero ya con andar aquí y mirar esta estos paisajes ya es ganancia simón quiere ir para allá o que? o vamos para acá para este otro lado a donde quiere pegarle? a donde quiere pegarle? ahorita bajamos por aquel camino o no? el camino a este? ahi va a estar una brecha que el tango por aquel lado por el cruce de los cerros por salir allá por donde estaba el respreso por aquel lado por ahi quiere ir el compadre el camino muy bueno esta el camino muy bueno esta pero quiere meterse a otro camino que que no conoce ir a ver que rollo para allá y poner otra cámara no? si quiero poner otra cámara y luego casi no trae con que mirar el compadre se mira muy bonito bueno vamos para allá a ver que rollo y ahí estamos pues aquí seguimos al compadre se le ocurrió ir a poner una camarita ahi donde se mira en esa en esa donde se miran todas las arboleras juntas pero si esta lejecito entonces va a ser buena caminada que compadre? listandose? si no le voy a olvidar la cámara nada no mas llegamos a alla jaja si no tengo que llevar tambien hay que mandarle un saludo a mi compadre Ernesto Gracias por la cachucha Aquí andan En la rutita esta que nos andamos aventando Oh, antes hubo un fishing Ahí, ahí está Gracias compa Al rato van las del compadicto Y al rato las del compadicto Y al rato las del compadicto Y ya están listas Un saludo ahí a los viejos El compa Pelón El compa Alberto El compa Ernesto, un saludo a todos ahí El compa Oscar Mi compa aquí alistando la metralleta Por si sale algún conejito Y ya hubo la cena Y si no, pues McDonald's Y si no, ya no había otra cosa Ya lo que caiga Bueno, vamos a empezar a caminar para allá A ver qué rollo ¿Qué onda compa? Aquí mire, venimos Pusimos y pusimos la cámara ahí Al bosquecito que le gustó al compadicto Vamos para arriba A las motos ya ¿Para allá? ¿Para qué lado? Ya quedo lista la cámara Y a ver qué cae A ver qué sale A ver qué sale No les grabé la cámara porque Cuando pusimos la cámara ahí Porque se me calentó el teléfono Y salió un gorro Pero no, porque supieran ahí Que ya quedó esa cámara Y ya vamos para arriba Ya las motos no se alcanzan a ver Las motos allá compa No, no Oye, no ¿El camino? ¿El camino si se alcanza a verlo? ¿O allá arriba? No, allá Allá, allá está el pinche de camino Allá arriba Está demasiado Subir Subir ese cerrito Y de aquel lado ese cerro Ahí va ese cerrito Pero pues hay que echarle ganas, ¿no? Sí, sí Ahí estamos, pues Dale ¡Vale! ¡Vale!